Este 20 de octubre las chicas de Twice realizaron un fanmeeting debido a su noveno aniversario de grupo, donde no solo sorprendieron a los fans con una nueva canción, así como con nuevos proyectos, como que lanzaran un álbum en diciembre de este año, sino que para sorpresa de todos, mientras las chicas cantaban, Nayeon se acercó a Sana haciendo como que la besaba. Sin embargo, Sana después de hacerle un corazón con las manos, se acercó más a Nayeon lo que provocó que realmente lo hicieran. Esto hizo que Sana no pudiera creerlo y se tiró al piso ante la sorpresa del momento. Mientras tanto, Momo y Jigio veían con asombro tal acción. Sin duda este no solo fue un momento divertido y choqueante para Twice, sino también para los fanáticos, los cuales ya están haciendo viral este video y comentan que esto fue demasiado gracioso y tierno, y que siempre será un placer ver su química juguetona en el escenario.